...el proyecto Anthropolux se enmarca dentro de un objetivo absoluto... ...que atraviesa toda la temporada... ...en el sentido de que siempre ha sido nuestro sueño... ...que el Teatro Central se convierta en un centro de alto rendimiento... ...para las artes escénicas... ...es un centro también de formación... ...no solamente de presentación de espectáculos... ...puro y crudo... ...sino que se forma sobre el imaginario del espectador... ...para que avance y demás. Esto va de... ...yo creo que hay varias cosas... ...es un proyecto que intenta... ...por un lado, trabajar con los chavales y con las chavalas... ...una introducción a la remezcla musical... ...como herramienta creativa... ...y también yo creo que por otro lado... ...nos apetecía mucho como acercarnos a todo el universo musical... ...que tienen los chavales en el instituto... ...en estas edades, ¿no? ...de ver qué música escuchan... ...y ver realmente cómo podíamos... ...por un lado, a través de la remezcla musical... ...pues hacer una especie de... ...no sé, de fotografía, ¿no? ...de paisaje sonoro... ...de ver realmente qué músicas escuchan... ...y cómo podemos... ...con todas esas músicas... ...crear como... ...un artefacto... ...para mezclarlas... ...para acercarnos a ellas, ¿no? ...y para un poco ponerlas en movimiento... ...nos gusta utilizar la música como un vehículo... ...donde... ...poder pensar y reflexionar un poco... ...qué papel tiene la música... ...en la creación ahora de su... ...o en la formación de su identidad... ...que están en un momento muy particular... ...y creemos que es muy interesante... ...esto de que les pedimos... ...de que piensen una canción importante para ellos... ...y en esa petición está también... ...la reflexión de qué importancia tiene la música... ...en quién eres... ...y no sólo eso, sino también... ...luego de una manera simbólica... ...a la hora de... ...remezclarnos con otros chavales y chavalas... ...también queremos... ...buscar ese encuentro... ...donde entiendes al compañero o a la compañera... ...a través de la música que has seleccionado". Lo que estamos haciendo son sesiones de trabajo... ...talleres aquí en el teatro... ...hoy es la cuarta jornada ya... ...estamos trabajando con... ...varios institutos de Sevilla... ...y con todos, cada uno y cada una... ...está haciendo un loop... ...de una canción importante... ...para ellos y para ellas... ...y el día 30 de enero... ...hacemos una presentación... ...para todos los institutos que han participado... ...aquí en el teatro... ...y el día 4 de febrero... ...se hará una presentación abierta al público... ...para todas aquellas personas que quieran venir... ...y en la presentación lo que vamos a montar es... ...un dispositivo musical... ...con una especie de gran instrumento... ...con 8x4, 32 pistas... ...donde habrán situado en varias controladoras... ...pues cada uno de los loops que se han generado... ...entonces habrá como 240 loops... ...chavales y chavalas... ...que se podrán digamos improvisar en directo... ...y vamos a hacer como una especie de jam session abierta... ...a quien quiera participar... ...con visuales ¿no?... ...donde cada loop que se ha generado... ...pues los chavales Ángel... ...crean una especie de portada ¿no?... ...con un imaginario que han creado... ...y podremos un poco mezclarlas todas... ...e improvisar y hacer música... ...con todos esos ingredientes ¿no?... ...han participado seis centros de enseñanza... ...con estos talleres... ...sobre todo la implicación... ...de los docentes, los profesores y profesoras... ...de estos talleres ha sido esencial... ...para que todos esos alumnos... ...participen dentro de este proyecto... ...que hemos llegado a tener... ...más de 200 participantes... ...en estos talleres... ...que acabarán con una gran puesta en común... ...y será una verdadera fiesta... ...y serán ellos... ...los que actúen dentro del Teatro Central".